Diño es un festival, música junto al bar Porque te quiero, porque te quiero mucho Porque te adoro Cada mañana son los días la cara al despertar Cada palabra que te pronuncié me hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas de mirarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia la avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar 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 Me va a extrañar